Bueno, voy a leer un poema y vamos a recibir... ¿Sí? ¿Estás? No estoy, va. A un amigo que hace no sé cuántos años que no nos vemos. Mi vida es así. Ustedes cuando escuchan que digo, no lo quiero más a este, tenme cuidado porque por ahí después lo vuelvo a querer. Y así. Pero vine a pelear. Yo vine a pelear. ¿Viste a pelear? Porque no deberíamos pelear. Ahora nos damos un bebé. Que es Martín Machucat, un... Joven, sos joven todavía, Machucat. ¿Cuánto edad tenés vos? Tengo menos de 100. ¿Menos de 100? Bueno, porque todo lo que nombramos ahora tiene 200. Claro. Me pelear, me ser tan todos muertos de 2000 años. Así que recuerdo. Que es compositor, cantor, guitarrero, guitarrista, y con el que compusimos varios temas en su momento. Todos hablaban del alcohol, no sé por qué. Sí, no, no. Nadie sabe por qué. Y para introducirlo voy a leer un poema de Gustavo que me encanta. Está acá, está vivo. Recién me estamos hablando de los viejos, ¿no? Los que murieron. Como tiene que ser también, por supuesto. Me encanta este poema, Gustavo. Yo te recuerdo navegando madrugadas Más tuyas que de nadie Más mundanas que solemnes Yo pienso en vos y están tus boliches, viejo Los del día y los de la noche Tus esquinas, tus refugios Si eras una tómbola que no cortaba Salpimentada con algunas puteadas Y varios que vio huracán Bailaban tus sombras con tanta violencia cariñosa Que era lindo verte y escucharte A veces Y otras Se irte de largo Porque hay martes lindos y miércoles de mierda Pero los jueves y las locuras nunca se negocian Extraño, sabés A veces los cariños que me dieron barrios viejos Pero, sabés que pasa Que la vida pasa Y hay que hacerse cargo de los sueños Y de los amores Las casas bajas duelen Las juntadas de amigos Y puteadas de las viejas que nos mandan a dormir Hacemos un poco lo que queremos Mientras cumplamos con este estúpido Designio de beber De beber y no mirar Y yo Ya me cansé de soñar la vida ¿A quién no le gustaría irse a dormir y ya? Vomitar la confesión y ser Lo que sea Pero ser y ya Acá y ahora Porque A ver quién nos dice que no somos de este hermoso lugar De globos y plazas De tangos, de códigos Y de zonas peruanas Y me voy a alguna esquina a tomar 16 cervezas Y a ver en qué andan los pibes que cuidan al barrio Porque Si un día Todo sale mal O porque sí, todo se acaba Va a ser casi imposible volver al paraíso Que ya pateamos Alguna vez Por acá A ver en qué andan los pibes que cuidan al barrio